Bienvenidos. En esta charla vamos a conocer BPCA, que es la sigla de Business Process Change Analyzer, que es la herramienta que nos permite hacer análisis de impacto por cambios. Se activa y configura dentro de Solution Manager y es parte de la suite de test. En este gráfico vemos el proceso end-to-end de testing y todas las herramientas que dan soporte a este proceso. Se comienza con la gestión de procesos, construyendo la jerarquía de procesos en Solution Documentation. Cada paso de proceso se asocia a un ejecutable y de esta manera se agrega información técnica a la visión funcional de los procesos. Esta es la mejor práctica para la gestión del testing, aunque también se puede gestionar el testing solamente conteniendo las bibliotecas de ejecutables. Tenemos el proceso de análisis de impacto, que lo vamos a retomar en unos minutos. Luego comienza la planificación y preparación de la prueba. En esta fase revisamos los casos de prueba que tenemos, construimos los faltantes y seleccionamos los casos de prueba que formarán parte del test que queremos hacer, revisando los procesos de soldado, porque cada caso de prueba está asociado a cada parte de la soldado. Una vez que hemos seleccionado los casos de prueba, armamos el plan de pruebas. El plan de pruebas lo podemos dividir en diferentes paquetes y se los asignamos a los test. Cuando damos comienzo a la ejecución de pruebas, el plan de pruebas se pone visible para todos los testers, cambiando su estado, y comienza la ejecución, que puede ser manual o ejecución automatizada. A medida que se van haciendo las pruebas de los diferentes casos, se va seteando el estatus, si es correcto o si tuvo errores, y si se detectaron errores, se genera un defecto para iniciar en paralelo la gestión de esos defectos hasta que queda resuelto. Mientras tanto, hay una serie de reportes destinados a la preparación de la prueba, destinados a la ejecución, donde vamos viendo el estatus y el progreso de las pruebas. También podemos hacer el seguimiento de los defectos que se han reportado. Hay un framework para la automatización del test, muy útil para las pruebas de regresión, donde se pueden integrar herramientas propias como CBTA o el TTA de Tricentis sin costo. También se pueden integrar otras herramientas de terceros homologadas. Bueno, y ahora sí, llegamos a la parte que nos compete en esta charla, que es el análisis de impacto del cambio. Las pruebas de regresión, que son necesarias antes de elevar nuevos cambios a la producción, se pueden realizar probando toda la funcionalidad, aunque esto es muy costoso en esfuerzos y en tiempos. Otra alternativa es probar los procesos críticos del negocio, pero la otra es conocer qué procesos estarían impactados con los cambios que se están por poner en la producción y basar las pruebas en dichos procesos. Para ello, entonces, se requiere un análisis de impacto que nos determine cuáles son los procesos que están impactados y así hacer foco. Y entonces vamos a estar hablando del BPCA. Esta herramienta realiza un análisis de impacto por cambios que se encuentran en una orden de transporte o en varias órdenes de transporte. La herramienta lo que hace es comparar los objetos existentes en la orden de transporte contra los objetos de los ejecutables que están asignados a procesos en la SOLDOC. Y de esta manera determina e individualiza cuáles son los procesos de negocios que se ven afectados por el cambio que se está analizando en ese momento. Estos cambios pueden tener que ver con ajustes por incidentes o cambios menores evolutivos. Pueden ser mejoras evolutivas más importantes como un enhancement o puede ser también el análisis de una implementación por un proyecto. Se visualizan varias fases en el análisis de impacto. Primero necesitamos haber preparado el sistema. Esto significa haber capturado los objetos técnicos que se utilizan en la producción y asociarlos a cada ejecutable. Para ello hay una serie de jobs que realizan esta preparación. Luego necesitamos alimentar a BPCA con los parámetros de corrida. El más importante es qué cambios se van a analizar, o qué orden o órdenes de transporte, o qué número de documento de cambio, de charm, ciclo de mantenimiento, release, al nivel que lo necesitemos. Hay otros parámetros también que permiten variar el comportamiento del análisis que realiza como default. Se envía a ejecutar y nos presenta el reporte del análisis que realiza. Cuando finaliza el análisis, que puede llevar unos minutos, ya podemos revisar los resultados. Dentro del informe hay un apartado donde se visualiza la optimización de pruebas basada en el alcance de test, que mediante cálculos de participación de los objetos en los diferentes ejecutables obtiene los más representativos del cambio y propone una optimización basada en riesgos. Se puede incluso variar el porcentaje de cobertura del test para bajar tiempos de prueba y de esta manera a ir ejecutando varios ensayos que nos permitan establecer un periodo de prueba que podamos realizar. Una vez que contamos con esta información, bien podemos bajar en reporte, hay un ranking que muestra cada uno de los ejecutables que podemos bajar y analizar, o podemos directamente generar el plan de pruebas en base a ese resultado. También BPCA brinda una serie de recomendaciones. Estas recomendaciones podemos bien aplicarlas en el momento o podemos ir pensando para nuevas pruebas de regresión el aplicarlas. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que brinda BPCA? Uno de los datos importantes que nos está en este slide es que es un reporte que se ejecuta en forma batch. Basta con cargarle los datos de entrada, cuáles son los cambios que queremos analizar, y el reporte ejecuta, después de unos minutos ya podemos contar con el análisis. Brinda informes donde se señalan exactamente cuáles son los procesos impactados por el cambio. Con lo cual se cuenta con claridad sobre el impacto que va a provocar una implementación en la producción y en base a eso ayuda a preparar las pruebas de regresión. Se puede generar el plan de pruebas directamente desde el resultado del análisis, pero también se puede optimizar los tiempos del test cambiando la cobertura de pruebas y permitiendo a BPCA que nos indique cuáles son los elementos que tendríamos que probar para ahorrar esfuerzos de prueba. Incluye gráficos comparativos donde toda la información está relacionada y también tablas de detalle para poder trabajarlas por fuera de la herramienta. Un aspecto muy importante a considerar es que la utilización de BPCA no tiene costos de licencias. Vamos a ver rápidamente el resultado de un análisis de impacto. Una vez que el análisis ya finalizó, que lo podemos ver en la columna de estatus, podemos seleccionar el análisis que queremos revisar porque también se pueden volver a analizar otros reportes que se ejecutaron con anterioridad. Vamos a ver a continuación los datos del reporte, donde nos va a mostrar cuál es el alcance que se había elegido, o sea, porque se puede analizar solo parte de la Soldoc o toda la Soldoc. A continuación, vamos a ver en la lista todos los elementos de la jerarquía de procesos que referencian a un ejecutable que está impactado por los cambios analizados. Como este reporte se basa en Soldoc, puede verse el mismo ejecutable que participe más de una vez, siempre que ese ejecutable se llame desde varios procesos. Podemos exportar esta lista para bajarla a un Excel, analizarla más en detalle, entregarla a diferentes Teams. Podemos cliquear en uno o varios elementos o todos los elementos del listado, cliquear en intersección y de esta forma vamos a obtener un detalle de cómo están compuestos los objetos que están siendo impactados por tipo de objeto y además podemos ver el detalle de cada uno de esos objetos. Podemos crear directamente un plan de test desde esta misma salida y también podemos ir a la solapa optimizar alcance de test que vamos a explicarla en el siguiente slide. Al pasar a la solapa de optimización, podemos ver en el gráfico el tiempo total de pruebas que calculó en función del porcentaje de cobertura que hemos elegido. Este valor lo podemos ir modificando 100%, 90%, 60%, va volviendo a hacer el cálculo y nos va diciendo el total de días que se calcula para las pruebas según ese porcentaje de cobertura. Al bajar más en el informe se ven varios gráficos. El primero muestra los tiempos de prueba totales. Si probáramos todos los elementos de la soldoc, si probáramos solamente los elementos impactados pero todos o si probamos el alcance que propone por el TSEO. El TSEO es la sigla de Test Scope Optimizer. Entonces pasamos de los 22.000 días, 5.000 días a 11 días. También vemos del lado derecho de ese gráfico dos gráficos de torta donde están representados los tipos de casos de prueba en tiempo y en cantidad de casos de prueba. Lo más importante de estos gráficos es poder comparar el comportamiento y el impacto en tiempos o en esfuerzos de prueba según el tipo de casos de prueba, ¿no? Los casos de prueba automáticos llevan muchísimo menos tiempo de ejecución. Esto es algo que hay que considerar como para ir armando casos automatizados para las pruebas de regresión. En la parte inferior vemos el desglose de soldoc según tipos de elementos, escenarios, empresariales, procesos, pasos de proceso o etapas de proceso y ejecutables. Y la misma relación que estábamos nombrando antes. Toda la soldoc, cuántos escenarios o procesos hay en toda la soldoc, cuántos están alcanzados por el impacto del cambio y cuántos están alcanzados si aplicamos el TSEO. En la siguiente solapa de optimización vamos a ver un gráfico donde podemos ver varias variables. El tiempo total, por otro lado tenemos la cantidad de nodos afectados. En color naranja la duración de ejecución de casos de prueba manuales. En verde es la duración de los casos automáticos. Y en este eje podemos ver el porcentaje de cobertura. Abajo del gráfico vamos a ver una lista donde los ejecutables están ordenados por ranking. Al comienzo de la lista vamos a ver aquellos ejecutables que más aportan a la cobertura de prueba. Y hacia el final de la lista vamos a estar viendo aquellos que tienen menor cantidad de objetos alcanzados por la modificación. Entonces tenemos el rango, tenemos la ubicación de ese elemento que en este caso es, bueno, VEA01, COR6N, etc. La ubicación en la soldoc. La cobertura de test acumulada, con lo cual ya con la primera prueba vamos a estar en un 12% de cobertura. Si agregamos el segundo ejecutable un 18% y así sucesivamente. Podemos ver la cantidad de objetos que abarcan cada uno de estos ejecutables y cuánto aportan en la cobertura de test. De esta manera, a medida que vamos bajando en la lista, el porcentaje de cobertura se va acumulando hasta llegar al 100% y todos aquellos ejecutables o elementos que estén por debajo de ese 100% ya van a tener este tilde apagado. Todo eso va a significar que no están comprendidos dentro del TCO, aunque la lista es completa y la pueden bajar para seguir analizando. Bueno, por último tenemos dentro la optimización, las recomendaciones para casos de test. El primer gráfico muestra la situación actual, detecta un faltante de cinco casos de prueba. Entonces hace dos recomendaciones, una tiene que ver con completar los casos faltantes con casos automatizados y la otra con también reemplazar algún caso manual, además con un caso automatizado. Entonces muestra por un lado el ahorro en la ejecución y por otro lado está representando el esfuerzo de construir los casos de prueba. Espero que esta charla les haya sido útil y cualquier duda no dejen de contactarnos.